a salam aleikum bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal en el vídeo de hoy vamos a aprender a preparar una salsa de bechamel aquí tengo dos cucharadas de mantequilla y le añado un vaso grande de leche y en medio vaso de leche también le añadimos una cucharada de azúcar movemos bien y añadimos a la leche restante a fuego lento lo cocinamos y no paramos de mover es muy importante no dejar de remover porque se nos puede pegar por abajo le añadimos pizca de sal también una pizca de pimienta negra y una pizca de nuez moscada una vez hirviendo y que ya tenemos la salsa bien espesa apagamos el fuego y ya tendríamos lista nuestra salsa de bechamel espero que te haya gustado si es así no olvides regalarme tu like y no olvides suscribirte a mi canal salam aleikum